Y en este momento del programa, le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias Nayib, muy buenos días a todos mis compañeros acá en la mesa de trabajo, muy buenos días al país. Felipe, te quería pedir un segundo para recordar que un día como hoy falleció un gran dominicano, un político de muchos años de aportes, también de mucha beligerancia, de una participación política muy combativa, pero un hombre de principios a quien uno le tuvo mucho afecto. Don Atuey de Cannes Jiménez, un día como hoy, 26 de agosto, falleció el cacique, como le decíamos, los más jóvenes que vemos en Atuey, una figura de recordar de su combativa visión respecto a los procesos internos del PRD histórico y luego pues su agitado curso por la política. Don Atuey de Cannes, un abrazo a mi querido amigo de muchos años, a Luis Miguel y a toda la familia de Cannes, pero fundamentalmente es recordar, recordar a esos grandes hombres y en este caso a Don Atuey de Cannes Jiménez. Así es. Yo aprovecho el momento, distinguido legislador de la República y con permiso de Felipe, doble, dos veces permiso porque ni siquiera me ha mencionado, me ha ignorado, pero él tiene derecho a despreciarme también. Bien, lo que dije al comenzar mi intervención a las 7 de la mañana, 7 y un poquito, de que me enteré que anoche falleció en París el otrora fundador y primer presidente del movimiento popular dominicano, el famoso MPD, que después de una lucha desde la tiranía de Trujillo, y ahí continuó y finalmente, bueno, parece que se frustró o algo, y entonces se casó con una propietaria, la propietaria de un hotel, en la capital de Francia, y se quedó a vivir allá. Debe, debía tener quizás unos 90 años, no sé, pero independientemente de que usted comparta o no, hubiera compartido o no su ideología, fue un luchador consecuente, que supo de cárcel, torturas y exilio. Anoche murió Máximo López Molina. Don Álvaro, el día que yo lo ignore a usted, me ignoro a mí mismo. Mire, y no lo hice de manera sin una inobservancia, sino adrede, porque quiero compartir con usted este comentario. Y un comentario, porque sé cómo usted ha asumido una posición crítica frente a este fenómeno de la comunicación. Y a mí me preocupa por el ritmo que vamos. El hecho de que una persona, o que nosotros tengamos la libertad de decir por los medios de comunicación, y ahora por estos medios de comunicaciones personales que tenemos, que son estos aparatitos, como usted bien le señala, don Álvaro, no significa de que tengamos que transgredir una línea que siempre habrá de mantenerse. Porque la libertad es una cosa, las ofensas y los agravios son otras. Y lo que he visto en los últimos días en las redes sociales, sobre amenaza pública de muerte al presidente de la República, yo pienso que es una situación que ya hay que ponerle un costo y un control a eso. Amenazar a un presidente de la República, y en este caso me refiero al presidente Luis Abinader, no es algo que nosotros, como país, como nación, y como medio de comunicación podamos tomarlo a la ligera. Creo que esto amerita una investigación más allá de cualquier duda razonable. El hecho de que en un momento, tal vez de una carga emocional, un individuo diga cualquier disparate, usted puede agarrar y medir una situación equis determinada y decir, bueno, usted puede hasta ignorarlo. Pero que esa amenaza se constituya de manera sistémica, permanente y diaria en los medios de comunicación, yo creo que para que las autoridades que están bajo la responsabilidad del cuido del presidente, porque cuando hablo del presidente Luis Abinader, es el principal líder de nuestra nación, hay que cuidarlo. Y yo creo que entonces las autoridades tienen que dar una respuesta a este tipo de cosas. Yo no me imagino a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a ningún ciudadano norteamericano, aquí en la República Dominicana, colgar de manera consecutiva en una cuenta personal, amenazas directas al presidente Joe Biden y decir que lo va a asesinar o que lo va a matar como ocurrió con el presidente Juvenile Moïse. No me imagino en ningún país del mundo a un individuo hacer las amenazas, porque una cosa es que lo insulten, una cosa son los insultos, que tal vez uno no le haga caso a ese tipo de cosas, aunque yo creo que la figura del presidente hay que preservarla por encima de todo. Mira, Felipe, en septiembre del 2012, Jarvis Brighton, un joven de Birmingham, Alabama, amenazó de muerte en Twitter al presidente Barack Obama. Por eso recibió una condena de cuatro años de prisión en una corte de ese estado y además se le condenó, luego de que cumpla esos cuatro años, tendrá que pasar otros tres años bajo supervisión policial por amenazar de muerte en Twitter enseñando un fusil que había comprado al presidente Barack Obama. Este señor no solamente ha amenazado de muerte al presidente Luis Abinader, sino ha amenazado con venir a la República Dominicana en avión privado y es un desafío abierto constituirse en cartel. Y lo que este señor dice y habla por las redes sociales, yo creo que el Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, tiene que tomarlo en serio. Esto no es un relajo. Y este tipo de cosas no se pueden quedar en la inocervancia para que después cuando ocurra la desgracia, entonces nosotros quedar pasmados. No puede ser, no puede ser. Yo creo que esto amerita una investigación profunda. Eso amerita incluso hasta una orden de arresto, de captura. Traer a ese individuo aquí e interrogar a esa persona y someterlo a la justicia. Porque por demás es dominicano independientemente que pudiera atentar una doble nacionalidad. La figura de los presidentes hay que respetarla. Y yo lo único que lamento de todo esto a veces, ver con la famosidad, con la frialdad en que este tipo de temas a veces son ignorados por nosotros mismos en los medios de comunicación. Lo has traído sobre el tapete, querido colega y amigo, descendiente de próceres, pero además con una gran formación, un doctorado en economía y otro en politología, Felipe Romero Sánchez. Has traído un tema, a mí me ha dejado frío eso. Porque con eso no se juega. Esa es una cosa muy seria. La vida del primer mandatario de la nación es sagrada. Entonces hay que actuar. Y no se actúa con los que escriben vainas, porquerías, en esos papelitos, en esas porquerías. Entonces vamos a dar un ejemplo. Porque eso, entonces, va creciendo. Y los estúpidos, estúpidos y fanatizados, van asimilando eso. Además, es increíble, absurdo, como tú has dicho, Felipe, que se permita que un individuo haga algo como eso. Yo creo que ya es hora de que las autoridades actúen contra aquellos que en esos, como yo les llamo, que tú lo recordaste ahora, en esos papelitos, aparatitos, en esas vainitas, estén diciendo horrores. Pero llegar al extremo de amenazar al jefe del Estado es una cosa muy seria. Yo me he quedado frío, me he quedado pasmado. Y a la espera, igual que tú, Felipe Romero Sánchez, de que las autoridades actúen. La figura de un presidente de la República, señores, estamos hablando del líder máximo de una nación, es quien nos representa a nosotros, al margen de cualquier tipo de simpatía política, al margen de cualquier tipo de coyuntura. Nos acostumbraron a ver los insultos a los presidentes. Aquí se insultan los presidentes como si se trataran de individuos comunes y corrientes. Y un presidente es distinto a nuestros iguales, es el primer mandatario, es uno entre nuestros iguales. No queremos respetar la figura de los presidentes nuestros. Y usted ve a la gente insultando. Lo hicieron con Leonel Fernández en su momento, siendo presidente de la República. Nos acostumbramos a ver cómo insultaban a Danilo Medina, siendo presidente de la República. Y nos acostumbramos ahora, y nos vamos a acostumbrar ahora ya, no solo a los insultos, sino también a las amenazas directas de muerte. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo como sociedad? Vamos a esperar que ocurra una desgracia, ignorar este tipo de amenaza, que independientemente de las condiciones anímicas, su estado emocional de este individuo. O tal vez bajo los efectos en que esta persona pudo haber producido en un momento, este tipo de declaraciones, hay que tomarla en serie. Hoy los individuos que tienen una dificultad o un problema, o una carga emocional definida, o un problema mental, no se convierten también en asesinos. No se convierten también en criminales. Y vamos ahora a calificar de loco a toda aquella persona que asume una amenaza, o asume una posición, o asume una decisión de violencia, no solamente verbal, sino de amenaza de muerte en contra del presidente de la República, y no vamos a quedar nosotros de brazos cruzados. Eso es inaceptable. Eso pudo haber ocurrido, óyame bien, una vez, y tal vez usted, déjame ignorar a este tipo para yo hacerle caso, y no darle sonido, como se dice ahora en el algo popular, que cuando un individuo ahora quiere que lo vean en las redes sociales, se comience a establecer niveles de tridencia. No, porque esto se ha convertido en amenaza sistémica. No una, no dos, no tres, ni cuatro veces, todos los días. Todos los días. Entonces yo digo, ¿para qué están los organismos de seguridad del Estado dominicano? Se supone que es para prevenir. Es más que para actuar de manera reactiva, actuar de manera proactiva. Y lo que este señor está diciendo, lo que este señor está diciendo, es una amenaza velada contra un jefe de Estado. y en cualquier país del mundo, lo único que eso amerita, es una orden de detención, a la policía, a las autoridades, al Interpol, donde vive ese señor, para que sea traditado aquí a la República Dominicana, y él explique sus amenazas, y sea sometido a la justicia, y que sea un tribunal entonces, que determine la sanción, que tenga que determinarse alrededor de ese tema. Si la amenaza tuvo lugar en territorio norteamericano, por ejemplo, esa misma sentencia que yo te leía ahorita, la que le aplicaron al que amenazó a Obama, el juez determinó, que esa persona no podía hacer uso, de las garantías que daba la constitución de los Estados Unidos, para la libertad de expresión. O sea que, esto no es que la constitución, me da mi libertad, para que yo me exprese. No, no, ese tipo de cosas, no entran dentro de esas prerrogativas. O sea, la propia constitución de los Estados Unidos, para que lo escuche la Procuraduría General de la República, que está muy activa, y los propios organismos de seguridad del Estado, estamos hablando del DNI. Sabe que en la enmienda, en su primera enmienda, la constitución de los Estados Unidos, garantiza la libertad de expresión, en la primera enmienda. Ahora, el juez determinó, que esa persona, que amenazó al presidente de los Estados Unidos, de muerte, no podía, hacer uso, de esa libertad de expresión, que le da la constitución, para ese tipo de amenazas. Lo que implica una limitación de su derecho, por el tipo de amenaza que ha hecho. Pero eso aplica para cualquier ciudadano, residente, o no residente, de los Estados Unidos. Esto es un precedente. Porque crea un precedente, de manera tal, de que solo basta, con que a través de la Procuraduría General de la República, y el Departamento de Justicia, de los Estados Unidos, se emita una orden de detención, para que este señor, vaya, directamente a un tribunal de la República Dominicana. Y si es ciudadano norteamericano, que puedan también, las propias autoridades norteamericanas, tomar una decisión, alrededor de este tema. Porque esto es grave. Señores, esto es grave. Nos acostumbramos a los insultos, porque nos convenían de manera coyuntural. Nos acostumbramos a esos insultos. No podemos acostumbrarnos ahora, de que cualquier individuo, independientemente de lo enojado que esté o no esté, bajo los efectos de alucinógeno o no, bajo los efectos de alcohol o no, bajo las cargas emocionales que tenga o no tenga, comience entonces ahora, a colocar a países, y a gobiernos, bajo situación de tensión, y de amenaza permanente. Porque por el camino que vamos, por el camino que vamos, nosotros no podemos permitir, permitir, que esto continúe. Porque en cualquier momento, cuando ocurra una desgracia, entonces lo que vamos a tratar es, de actuar de manera reactiva, en vez de actuar de manera proactiva. ¡Llévatelo, mundo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!